Buenos días, nos encontramos con José Ramón García, el presidente del Club Ciclocross Norte y organizador de este evento en Medina de Pomar. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo es el circuito? ¿Nos te has explicado un poco las características de este premio? Buenos días, pues mira, esta es la séptima edición del Ciclocross Ciudad Medina de Pomar. Es la tercera vez que es prueba internacional para las categorías Junior y el TSU-23. Y el recorrido que tenemos aquí es un recorrido de 3 kilómetros 100 metros, seco, muy rápido, cuyas dificultades principales son dos obstáculos artificiales y 50 metros de arena. Muchos inscritos y esperamos que venga público y que se anime, a ver si parece que el día acompaña, que no va a llover. Y esperamos que venga público del pueblo, sobre todo, a verlo y luego la gente que se ha desplazado. Sí, claro, porque la prueba empieza a las 12, a la 1, a las 3 y claro, la prueba reina es a las 5 de la tarde. O sea, la gente comerá, tomará café y después vendrán a pasar por aquí a disfrutar de una buena carrera. Muy bien, pues nada, pues aquí la verdad es que está maravilla, el circuito es muy bonito. Hemos preguntado por la gente, están todos encantados y vamos a disfrutar de un buen día de ciclocross. Muchas gracias a todos. Muy bien, venga, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el paso del primer Master 40, el líder, en el Master 50. Aquí vamos a Millán Ángel Gavilán, el líder Master 60. ¿Estamos viendo el primer Más? ¿A la boca arriba arriba? No, 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 no. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Suscríbete! 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 ¿Quién sale líder? ¿Femenino? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a por ella! ¡Vencedor Máster 50! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Hichafa venga! ¡Venga, dale! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¡Venga, Alicia! ¡Vamos, yo se veía, Mario! ¡Venga, Luz, se veía! ¡Venga, Nico! ¡Vamos, yo se veía, Mario! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, yo se veía, Mario! ¡Vamos, yo se veía, Mario! ¡Vamos, yo se veía, Mario! ¡Vamos!